Hola amigos, soy Anthony Jiménez, bienvenidos a un nuevo video, espero que estés muy bien y te deseo lo mejor, recuerda, ama de verdad y vive de verdad, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal y ya no los hago esperar más, comenzamos con el nuevo video, espero que lo disfruten mucho, bendiciones para todos. Hola, muy buenas noches amigos que me siguen a través de la red social YouTube, soy Anthony Jiménez, gracias por este espacio que me permites, siempre estamos en tu segmento de poesía y me retrasé con muchos poemas, yo ya les había dicho que no esperen que en YouTube disponga todos los poemas que estoy publicando este mes del amor y la amistad y los vaya a publicar de Facebook o de YouTube, sino pues que vamos a estar ahí interactuando poco a poco, ya saben que todos estos poemas se los dedico al amor de mi vida, Azucena Montiel Ramos, mi amor te amo, gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas, ya no los hago esperar más, ya vamos a comenzar con el poema de hoy, hoy es el poema número 8 del mes del amor y la amistad, el título se llama Enamorado. Enamorado estoy de ti mujer, enamorado de ti cada día, no puedo dejarte de querer, pues te amo cada día más vida mía, enamorado estoy de ti mi linda esposa, siempre te diré cosas hermosas, enamorado estoy con locura y pasión, y por ti late hoy cada vez más fuerte mi corazón, enamorado estoy de ti, preciosa modelo, pensando en ti cada noche me desvego, enamorado estoy de ti cariño mío, y sin tu amor yo me siento vacío, enamorado estoy de ti mi fiel compañera, sabes muy bien que te amaré la vida entera, enamorado estoy de ti, mi linda mariposa, ven a mi pues te extraño, mi mujer hermosa, dedicado al amor de mi hija Azucena Montiel Ramos, en este mes del amor y la amistad, hoy 8 de febrero, bendiciones para todos, pasen muy buenas noches, se me cuidan. Gracias. 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 Gracias.